hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la jornada 12 del campeonato itao 2024 la universidad católica recibirá el equipo cruzado llega a este compromiso tras derrotar 1 a 2 frente a unión española mientras el capo de provincia viene de ser goleado 0 a 5 ante audaz italiano cabe recordar que en la tabla de posiciones el equipo de tiago nunes se ubica en el puesto número 5 con 18 puntos y el equipo de juan ascon sabal se encuentra en la posición número 10 con 14 unidades en su más reciente partido se llevó la victoria de la universidad católica por 0 a 3 con triplete de fernando san pedre este encuentro está programado para el día sábado 11 de mayo a las 5 y 30 de la tarde hora de chile luciano rodríguez muy cerca de ser jugador del girona su representante mauricio machado charló con el programa 100% deporte y aunque no descarto otras opciones la llegada del delantero uruguayo a girona pareciera estar casi cerrada tenemos una oferta concreta de girona estamos en charlas con river y me voy a juntar con palmeiras además agregó luciano habló largo y tendido con estuani sobre el club es un lugar que le gusta ya que juega champions league pero económicamente el que puede pagar más es palmeiras de todas maneras no descarto las otras opciones que tiene el futbolista si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo